Nosotros estamos hoy realizando en la sede del Ministerio de Agricultura de la Nación el primer concurso nacional de mieles argentinas. Se han presentado alrededor de 114 muestras de las 5 regiones del país, NEA, NOA, Centro, Cuyo y Patagonia. Y bueno, realmente logramos a través de lo que es el programa de caracterización de mieles convocar a un jurado, un selecto jurado, integrantes de universidades del país de distintas instituciones como el INTI y el INTA que tienen trayectoria y conocimiento de lo que es el análisis sensorial. Es una acción dentro de lo que es el programa nacional de caracterización de mieles que está a cargo de Beatriz Achaval y el sentido es empezar a trabajar a identificar las mieles de las regiones de nuestro país. Si nosotros somos, la Argentina es un país que tiene una trayectoria en el mercado internacional importante, se vende mucha miel en tambor indiferenciada y nosotros pretendemos trabajar para que las distintas regiones del país a través del conocimiento de los especialistas puedan llegar a tener una identificación de estas mieles. Eso es un camino hacia lo que es el valor agregado al producto y en algún momento y cuando corresponda el envasado en origen.